¡Saya Negra! ¡Saya Negra! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca te olvidé, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba ¡Saya es testigo, negrita, de mis amores! ¡Saya es testigo, negrita, de mis amores! Así mi negra se mueve y se mueve ¡Saya Negra! ¡Vaya por mi tierra! ¡Saya Negra! ¡Vaya por mi tierra! ¡Esa es mi negra! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita Toda la vida Si amarme juraste, negrita Toda la vida Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba Porque te quiero, negra zamba Nunca te olvidé, negra zamba Que fuiste mía, negra zamba Las hayas testigo, negrita De mis amores Las hayas testigo, negrita De mis amores ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amarme, me juraste, negrita Toda la vida Si amarme, me juraste, negrita Toda la vida Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amarme, me juraste, negrita Toda la vida ¿Cómo quieres que te olvide, negrita